Sus canastos y artesanía adornan hace décadas una carretera que ahora con rejas ha ido alejando de sus encantos a los turistas. Pero a menos de dos horas de Santiago, la ruta del mimbre está más viva que nunca. Y no solo con sus creaciones en esta fibra natural, sino también con deporte, aventura, gastronomía, costumbrista. Chimbarongo es un lugar al que definitivamente hay que ir. Estamos a unos 150 kilómetros de Santiago, poco menos de dos horas en auto. Hemos llegado aquí a la Plaza de Armas de Chimbarongo, cuyo nombre tiene mucho que ver con esta neblina, con esta niebla, la niebla del otro lado. Eso significa Chimbarongo. Soy Rodrigo Genderman, fundador de Santiago Adicto, y hoy día queremos mostrarles este pueblo con una tremenda identidad y queremos compartir con ustedes la ruta del mimbre. ¿Qué es lo que más te gusta de esta zona de Chimbarongo? Lo que más me gusta es la forma como la gente ha ido revalorizando el patrimonio que tenemos de la mano de los emprendedores, que han regresado con proyectos interesantes, entretenidos, a poner en valor cosas que nuestros padres y nuestros abuelos se esforzaron tanto en producir. Para mí Chimbarongo, pucha, después de mi familia está Chimbarongo. Destacar que tenemos una amplia carta gastronómica, tenemos como una... Descubre Chimbarongo es una plataforma donde puede encontrar tanto artesanía, turismo y gastronomía, típica de nuestro sector. Ahora nosotros como jóvenes, nos corresponde llevar a Chimbarongo a una parte que sea más conocida, un segmento que ya sea por el turismo, que las personas vengan a Chimbarongo, conozcan y nosotros también proyectar el Chimbarongo hacia afuera. Juan Bastidas es coordinador de la oficina de información turística aquí en Chimbarongo y nos va a contar dónde estamos, bueno, de partida frente a la plaza, pero por qué estamos en esta parroquia y bajo qué maravilla artesanal estamos, Juan. La Virgen de la Merced hecha en nuestra noble fibra que es el mimbre. Una obra de don Rodolfo Castro que ya lamentablemente falleció, pero nos dejó estos registros artesanales que son únicos, son históricos acá en la comuna de Chimbarongo. Esto se complementa con un trabajo impresionante que hay adentro, ¿no? Tenemos una obra en realidad que lo invitamos a conocerla. Esta debe ser una de las obras más importantes de mimbre que hay en Chile, sin ser yo un experto en el tema, digamos. Sí, esta es una representación de la última cena. De hecho, esta es una de las obras que es reconocida por el Ministerio de Cultura y don Rodolfo Castro fue una de las últimas obras que realizó también acá en Chimbarongo. Él nos dejó esta obra, él dejó una herencia acá en Chimbarongo. Y dejó la herencia de que el mimbre no solamente podíamos trabajar el canasto o la silla o el simple mueble de mimbre, sino que ya tenemos estos diseños que son realmente una obra de arte. Siempre he dicho que yo soy nacido y creyente en Las Varillas, porque yo vengo de familia artesano, que era mi abuelo, mi papá, mi hermano, mi mamá, toda una familia de aquí de la población, por no duda, que hemos sido artesanos. ¿Esa es la manera en que su abuelo, por ejemplo, trabajaba? Bueno, los abuelitos, los abuelitos de uno, por ejemplo, sacaban el mimbre que estaba en los canales. Ahorita del canal salía y lo pelaban con una tenaza que llamaban ellos. La máquina eléctrica a nosotros nos deja así la fibra, dispareja. No la deja muy pareja para el producto que queríamos elaborar. Y la pasamos por la máquina antigua, que esa la deja la fibra muy parejita. Ya, y de aquí pasamos entonces... Y de aquí pasamos a elaborar el producto terminado ya. El trabajo en sí, el tejido. Una, una, una. Lo básico es tejer. Porque algo fácil, bueno, para nosotros fácil y para todas las personas es fácil que en dos, tres días una persona ya aprenda a tejer como debe ser el artesanía el mismo. Ahí ya toma. Vamos, cambio. A ver si ven. Ya, esta fue por arriba, entonces ahora tiene que ir. Pero ¿cómo hago para doblarla? Y este, por ahí. Por ahí. Ahí es. Uy, me demoré como un minuto en hacer una pasada. De luna en adelante. Ya, hice mi contribución. Él hizo el 99,9% pero lo hicimos juntos. El Chimbarongo, hace dos años atrás, yo creo que se está protegiendo mucho la identidad. Porque antes no se veía el mismo, yo no veía el mismo, yo no veía el canasto típico que antes mismo. Y todo eso para uno, para uno que es artesano, lo engrandece. Bueno, Ajo Porejil está ubicado en Chimbarongo. Estamos en García y Reyes, número 8. Somos un restaurante de parrilla. Donde nos enfocamos en pescado, vegetales y todo tipo de carnes. Bueno, los sándwiches lo hacemos acá en una masa que es de churrasca que también va a cocinar a la parrilla. Otro plato representativo de nosotros es el cremoso de mote. Y, bueno, una amplia gama de productos. Los fines de semana son los más intensos, recomendables, reservas. Y, bueno, vamos a seguirnos en nuestras redes. Soledad Meneses es la jefa de comunicaciones y turismo de la Viña Cono Sur. Cuéntanos, por favor, de este lugar que abrió hace muy poquitito, después de muchos años que ustedes están acá, a público, ¿no es cierto?, para poder hacer turismo, Soledad. Correcto. Bueno, ustedes están en este minuto en el Fondo Santa Elisa, en Chimbarongo, en el Valle de Colchagua. Y este fondo es la casa de Viña Cono Sur, es donde tenemos nuestro campo principal, 300 hectáreas de viños plantados acá. Tenemos esta bella casona, pero tenemos además nuestra oiga de vinos. En este minuto tiene 32 millones de litros y estamos creciendo a 38 millones de litros y es donde se vinifican todos los vinos acá de Viña Cono Sur. Nosotros, en el fondo, somos un actor muy comprometido con nuestra comunidad. Acá trabajamos alrededor de 100 personas que la mayoría de nosotros vivimos acá en Chimbarongo. Por lo tanto, la gente que tú vas a encontrar acá trabajando en la casona, en la bodega, en los viñedos, pertenece a la comunidad. Por lo tanto, es parte de nuestro cometido también, por ser una empresa sustentable y recientemente certificada como empresa B, pudo provocar un impacto positivo a través de nuestra actividad productiva. Bueno, Rodrigo, después de tanto hablar de vino, es hora de degustar. Actualmente, nosotros, para realizar los tours, estamos abiertos de jueves a domingo en tres horarios. A las 11 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 4 de la tarde. Bueno, Rodrigo, ha sido un placer tenerte acá en Viña Cono Sur. Maravilloso lugar, felicitaciones. Un brindis con nuestro cliente de Arritas. A unos 10 minutos en auto, desde el centro de Chimbarongo, está este embalse. Se llama Convento Viejo. Y nos han dicho que acá, ya lo estamos viendo, se puede andar en kayak. Vamos a averiguar. Este es un embalse que fue creado, cierto, para el tema de riego de esta zona, ya, y en los cuales se fueron quedando pozas que son seminaturales, tal como esta. Con aguas que son relativamente tranquilas, aguas cálidas, ya, en lo cual uno se puede hacer deporte, puede practicar pesca. Es un lugar que es muy poco conocido, lo cual nosotros estamos enfocando en eso, en el tema del turismo, en que las personas vengan acá a compartir, cierto, con sus familias, con amigos, a este hermoso entorno que es bien, bien bonito. Nosotros tenemos dos sistemas de kayak, cierto, de paseo en kayak con sus familias y también tenemos otro sistema que es para que estén un poquito más desayas y que hacemos los rápidos. Hacemos grupos, cierto, de personas, empresas, colegios, trabajamos mucho con organizaciones de equipos deportivos y así nos pueden programar, si aquí yo, una visita. Coordinamos y aquí nos esperamos en el embalse. Hay que ir al embalse de convento viejo, cierto, porque acá nos esperábamos con un paseo en kayak, nos esperábamos con una naturaleza que es súper bonita. Hay que ir a la Viña Conosur en Timbarongo, porque ahí encontrarán un pedazo de nuestra historia y encontrarán, por supuesto, los mejores vinos que podemos producir desde estas tierras con manos locales. Hay que ir al restaurante La Coperesquil, Chimbarongo, porque van a comer muy bien, se lo aseguro. Hay que ir a Chimbarongo para que conozcan los artesanos del mimbre, cómo se elaboran los productos y los cogedores que es su gente. Chimbarongo ha sido una deliciosa sorpresa donde se mezcla la artesanía, el patrimonio, la gastronomía y la naturaleza. A Chimbarongo, a menos de dos horas de Santiago, hay que ir.